AMOR POR LA PATRIA Hola patrietas, vamos a seguir tocando el tema del paro de los camioneros que es en el fondo lo que está acaparando toda la agenda noticiosa en el país y esto como se ve, se ve de la siguiente forma, se ve de la... los camioneros están luchando por sus derechos y tienen a todo el mundo político principalmente la izquierda que los está viendo a ellos como los delincuentes siendo que los camineros, como todos nosotros los patriotas sabemos están luchando por sus derechos y están luchando porque se establezca el Estado de Derecho y lo vamos a repetir mil veces si es necesario porque esas mil veces es necesario esas mil veces que hemos repetido este concepto de que los camineros están luchando por su Estado de Derecho por el Estado de Derecho en el fondo, los políticos simplemente lo ignoran hemos visto como personas como por ejemplo el diputado Asensio está pidiendo que se le persigan a los camineros hemos visto como el senador Arbóe, hemos visto como Alejandro Navarro, en fin el PPD por lo tanto ahora, el partido por la democracia, se sumó a la democracia cristiana porque los demócratas cristianos también están en contra de los camioneros, no es así y dan un ultimátum de 24 horas al ministro Víctor Pérez que es el ministro del Interior y lo están amenazando con una acusación constitucional si no les da duro a los camioneros si no les aplica la ley de seguridad interior del Estado a los camioneros y en el fondo si no mete preso a todos los camioneros porque los camioneros, recordemos están tratando de luchar por sus derechos y porque se aplique la ley contra los delincuentes que están haciendo de las suyas en la zona de nadie que es la Araucanía pero ahora todos levantan la voz, estos cobardes, no es así para pedir que se les coarte en el fondo la libertad que tienen de expresarse los camioneros y para aplacar este movimiento que es una de las últimas esperanzas que tiene este país para que se vuelva a respetar la justicia en nuestro país la bancada de los diputados del partido por la democracia PPD se sumaron al ultimátum de 24 horas dados por otros partidos de oposición al ministro del Interior Víctor Pérez para que cambie su actitud permisiva ante la movilización de los camioneros es decir, catalogan de actitud permisiva la que está teniendo el ministro Pérez en relación a la manifestación que están ejecutando los camioneros en estos momentos pero no hacen ninguna mención, por ejemplo, a lo que ocurrió en el país durante el ataque terrorista que se inició a partir del 18 de octubre tampoco nunca han levantado su voz para condenar los ataques violentistas que se desarrollan en forma permanente en la Araucanía todos los días siguen desarrollándose esquemas de destrucción, de maquinaria agrícola, de camiones y ellos ahí no dicen absolutamente nada entonces, ¿qué dicen los diputados del partido por la democracia? dicen, comillas, si el ministro persiste en esa permisividad, con esa negligencia efectivamente no descartamos a partir de mañana ninguna acción fiscalizadora estamos hablando de una eventual comisión investigadora, una sesión especial e incluso ver la viabilidad jurídica y política de una acusación constitucional esto lo dijo el jefe de bancada del partido por la democracia, Raúl Soto el diputado también señaló que esperamos, dice que el ministro Pérez se ponga los pantalones y restablezca el Estado de Derecho en este país eso está diciendo el jefe de bancada del PP, Raúl Soto que esperamos, dice que se ponga los pantalones y se restablezca el Estado de Derecho en el país pero eso lo dice en relación a que se establezca el Estado de Derecho es decir, para ellos restablecer el Estado de Derecho significa que salgan todos los camioneros de las carreteras, que empiecen a repartir los suministros y que los angelitos allá en el sur les sigan destruyendo los camiones a los camineros, que sigan causando el caos absoluto en la región de la Araucanía eso es, porque ellos utilizan este parafraseo de que el ministro se ponga los pantalones para restablecer el Estado de Derecho bueno, y por qué no han presionado de esa forma, por ejemplo, al gobierno para que restablezca el Estado de Derecho y meta preso a todos los delincuentes que están causando subversión en la Araucanía ¿por qué no lo han hecho? ¿por qué no le han dicho, por ejemplo, al gobierno que se ponga los pantalones y meta preso a todos los que saquearon y destruyeron el país en octubre? ¿por qué no lo han hecho? entonces ahora se creen los justicieros, ¿no es así? y quieren aplacar este legítimo movimiento de los camioneros con esta presión que le están haciendo al ministro del interior al señor Víctor Pérez para que en el fondo le aplique la ley de seguridad interior del Estado a los camioneros y los saquen de las carreteras y dicen, esperamos que se les aplique el máximo rigor de la ley eso significa la ley de seguridad interior del Estado, agregó están pidiendo, el partido PPD la democracia cristiana está pidiendo que se le aplique la ley de seguridad interior del Estado a los camioneros y todos sabemos queridos patriotas que han hecho vista el PPD, la democracia cristiana los socialistas, los comunistas, etc. todos han hecho vista gorda y no solamente vista gorda sino que han aplaudido los actos de violencia que se han desarrollado a lo largo de todo el país y recordemos que con estos actos de violencia que se desarrollaron a partir de octubre del año pasado ellos lograron el objetivo de que el gobierno cediera y tuviera que firmar una rendición prácticamente y esa rendición significó establecer un plebiscito para ver la posibilidad de una nueva constitución cuando se generó ese conflicto y se puso de rodillas no solamente al gobierno sino que a todos los empresarios a los pequeños comerciantes a toda la gente que perdió su trabajo ahí ellos en ningún momento dijeron que se aplique la ley de seguridad interior del Estado contra los violentistas que están destruyendo nuestra patria pero ahora ahora sí sacan la voz en esta misma lógica entonces así el diputado PPD por la Araucanía Ricardo Sely señaló que los camioneros y más encima cínico y mentiroso porque dicen que los camioneros tienen todo el derecho a manifestarse pero por el otro lado o con la otra mano o secretamente o abiertamente como ustedes quieran le están pidiendo al ministro del interior que aplique la ley de seguridad interior del Estado contra los camioneros por lo tanto en esta lógica la democracia cristiana le da 24 horas al ministro Pérez para presentar la ley de seguridad interior del Estado contra los camioneros o simplemente iniciarán una acusación constitucional contra él es decir ponen al ministro Pérez contra la espada y la pared para que empiece en el fondo a meter presos a los camioneros que están luchando porque se respete el Estado de Derecho porque se imponga el Estado de Derecho porque se respete la soberanía en la región de la Araucanía amor por la patria No, 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 no